El prisionero del Cáucaso León Tolstoy Jilín vivió de esa manera durante un mes. De día paseaba por la aldea o hacía labores manuales, pero en cuanto llegaba la noche y se recogían los aldeanos, se ponía a cavar un agujero en la cuadra. Le costaba mucho esfuerzo hacerlo, porque estaba lleno de piedras que debía cortar con una sierra. Al final consiguió hacer un agujero debajo del muro lo suficientemente grande para poder salir por él. Necesito examinar muy bien el lugar para ver la dirección que debo tomar, porque no me la dará ningún tártaro, pensó. Para hacerlo eligió un día en que el amo había salido de viaje. Tras comer, salió de la aldea con la intención de subir a una montaña. Desde su cumbre quería observar los alrededores, pero el amo al marcharse había dado la orden a su hijo de que siguiera a Jilín sin perderlo de vista un solo segundo. El chico corrió tras Jilín y le gritó. —¡No te vayas! Papá me ha ordenado que no salgas de aquí. Si no me obedeces, llamaré a los de la aldea. —No pienso ir muy lejos. Tan solo pretendo subir a esa montaña para buscar algunas hierbas que necesito para poder curar a los enfermos. —¡Ven conmigo! No podré escaparme con los grilletes. —¡Mañana te construiré un arco y unas flechas! Terminó Jilín. El chico aceptó y se marcharon juntos. Parecía a simple vista que la montaña estaba cerca, pero no fue fácil llegar a ella con los grilletes puestos. Jilín anduvo largo tiempo y apenas pudo llegar a la cumbre, se sentó y empezó a estudiar el lugar. Hacia el sur, más allá de la cuadra, se divisaba un barranco donde pastaba una manada de caballos y aún más allá, otra aldea. Al otro lado de la aldea, se elevaba una montaña muy escarpada y poco después, otra más. Entre las dos montañas, se extendía un bosque y a lo lejos, una cadena de montañas, más elevadas a medida que se alejaban, cubiertas todas de una nieve blanca como el azúcar. Entre todas las montañas nevadas, sobresalía una. Por oriente y occidente, también se divisaban montes y por todos lados, columnas de humo, provenientes de las aldeas localizadas en los valles. Toda esa región debe ser de su propiedad, pensó Yilín, y empezó a observar la parte de los rusos. Había un riachuelo al pie de la montaña y una aldea toda rodeada de huertos. En las orillas del río, las mujeres que semejaban muñecos por la distancia, lavaban la ropa. Entre las dos últimas montañas, discurría un valle en el que se distinguía, muy lejos, una columna de humo. Para poder orientarse, Yilín intentó recordar el sitio por el que salía el sol y donde se ponía, mientras vivía en la fortaleza. Y le pareció que la fortaleza estaba en aquel valle. Tenía que dirigirse hacia aquellas montañas. El sol comenzó a declinar. Las montañas, cubiertas de la blanca nieve, se tiñeron de rojo. Los montes, ya oscuros, se ensombrecieron todavía más. El valle sobre el que se levantaba la columna de humo y aquel en el que debía estar la fortaleza rusa, se iluminaron con los rayos del sol poniente. Yilín observó atentamente y divisó unas sumaredas, lo cual confirmó sus suposiciones. Se hacía tarde. Se oyó la llamada del muecín. Los rebaños empezaron a recogerse y se oía mugir a las vacas por todas partes. El chico insistió en que debían volver, pero Yilín no quería irse de allí. Al regresar, Yilín pensó, ahora que ya conozco los alrededores, llegó el momento de escapar. Estaba dispuesto a la fuga esa misma noche. Era una noche muy oscura, sin luna. Por desgracia, al anochecer volvieron los tártaros. Habitualmente volvían con ganado y muy contentos, pero en esta ocasión no habían capturado animal alguno y en cambio portaban un cadáver atado a una de las sillas. Era el hermano del tártaro de la barba roja. Todos estaban muy agitados y se juntaron para enterrar al cadáver. Yilín salió para poder ver lo que hacían. Envolvieron al fallecido en un lienzo blanco y lo condujeron al extremo de la aldea, depositándolo en la hierba al pie de unos plátanos. Llegó el muecín. Los viejos se reunieron. Se colocaron unas toallas sobre sus gorros a manera de turbante y, tras descalzarse, se sentaron ante el cadáver en cuclillas. El muecín estaba al frente de todos ellos. Tras él había tres viejos con turbante y después un grupo de tártaros. Todos estuvieron en silencio con las cabezas inclinadas durante largo rato. De repente, el muecín levantó la cabeza para decir ¡Alá! Tras pronunciar esta palabra, bajó la cabeza y todos se sumieron otra vez en un profundo silencio mientras permanecían inmóviles. El muecín volvió a levantar la cabeza y dijo ¡Alá! Todos repitieron ¡Alá! y guardaron silencio de nuevo. Los tártaros estaban tan inmóviles como el cadáver. Tan solo se oía el rumor de las hojas que agitaba el viento. Después, el muecín recitó una plegaria y todos se pusieron en pie. Levantaron el cadáver y se lo llevaron. Llegaron a un lugar donde había una fosa acabada como si fuera un subterráneo. Cogiendo por debajo de los brazos el cadáver, lo bajaron poco a poco a la fosa donde lo colocaron sentado cruzándole las manos sobre el vientre. Un sirviente llevó cañas verdes para tapar la fosa con ellas, cubriéndola de tierra y colocando una piedra en la cabecera de la tumba. Tras apisonar bien la tierra, se sentaron todos ante la tumba y permanecieron en silencio durante mucho tiempo. —¡Alá! ¡Alá! ¡Alá! —exclamaron por fin mientras se levantaban. El tártaro de la barba roja repartió dinero entre los ancianos y tras coger un látigo, se dio tres latigazos en la frente y se marchó a su casa. A la mañana siguiente, Gilín observó cómo el tártaro de la barba roja se marchaba con una yegua y seguido de otros tres tártaros. Nada más salir de la aldea, el de la barba roja se quitó el casacón se arremangó la camisa dejando sus robustos brazos al aire y sacó un cuchillo que afiló en una piedra de amolar. Los tártaros levantaron la cabeza a la yegua. El de la barba roja la degolló y tras echarla al suelo comenzó a desollarla y descuartizarla. Acudieron las mujeres y las niñas para lavar los intestinos y el vientre del animal. Después, se llevaron la yegua ya descuartizada a la choza del tártaro de la barba roja, donde se reunieron todos los habitantes de la aldea para poder honrar la memoria del difunto. Comieron la carne de la yegua y bebieron cerveza durante tres días. Ningún tártaro salió de la casa. Al cuarto día, Jilin observó que se disponían a salir a la hora de comer. Encillaron sus caballos y una vez que todos ya estuvieron vestidos, unos diez hombres, incluyendo al de la barba roja, emprendieron la marcha. El único que se quedó en la aldea fue Abdul. La luna estaba en cuarto creciente y las noches continuaban siendo oscuras. —Necesito huir hoy —pensó Jilin. Se lo dijo a su compañero, pero este tuvo miedo. —¿Cómo podremos huir si no conocemos el camino? —Lo conozco. —Además, no lograremos llegar en una noche. —Si no llegamos, acamparemos en el bosque. —He reunido unos cuantos panes. —¿Qué lograrás quedándote? —Si te mandan el dinero, perfecto. —Pero, ¿y si no lo pueden reunir? —Los tártaros están rabiosos porque los rusos han matado a uno de ellos. —Se están poniendo de acuerdo entre todos para matarnos. Tras reflexionar unos instantes, Kostilin aceptó. —Bien, vayámonos. Jilin se introdujo en el agujero y, cavando, lo ensanchó un poco más para que Kostilin pudiese pasar. Luego, se sentaron a esperar a que los habitantes de la aldea se fueran a dormir. En cuanto reinó el silencio, Jilin salió a la calle atravesando el subterráneo. —¡Ven ahora! —susurró. Al meterse en el túnel, Kostilin se tropezó con una piedra e hizo algo de ruido. El amo tenía un perro que vigilaba a los prisioneros. Se llamaba Uliashín y era bastante fiero. Jilin se había preocupado de darle comida antes. Al oír el ruido, avanzó hacia la cuadra ladrando, seguido por otros perros. Jilin lanzó un leve sonido y le arrojó un pedazo de pan, movió el rabo y dejó de ladrar en cuanto lo reconoció. El amo oyó cómo ladraba el perro y le gritó desde el interior. —¡Calla, Uliashín! ¡Calla! Mientras tanto, Jilin le rascaba detrás de las orejas. El can se cayó y mientras se frotaba contra las piernas de Jilin, siguió moviendo la cola. Ambos amigos permanecieron sentados detrás de la cuadra durante un rato. Se hizo el silencio. Solo se oían los validos de los carneros y los arroyos al discurrir entre las piedras. Era una noche oscura. En lo más alto del firmamento se veían las estrellas. Por encima de la montaña remontaba una luna nueva, rojiza, con los cuernos hacia arriba. Los valles se encontraban cubiertos de una nieve tan blanca como la leche pura. —Bien, amigo. ¡Aida! Dijo Jilin a su acompañante mientras se levantaba. Nada más alejarse unos pasos, oyeron al muecín que invocaba a La desde el alminar. Aquello quería decir que los tártaros se encaminaban a la mezquita. Ambos compañeros se sentaron otra vez ocultos al pie de un muro. Permanecieron allí un buen rato esperando a que la gente pasara. El silencio volvió a reinar otra vez. —Bien, que Dios nos acompañe, exclamó Jilin. Se persignaron y después se emprendieron el camino. Atravesaron un corral para poder llegar al río. Lo badearon y continuaron valle adelante. La niebla era densa y permanecía muy baja. El cielo estaba encapotado de estrellas. Jim se guiaba por ellas para tomar la dirección adecuada. El clima era fresco, era fácil caminar y lo único negativo eran sus incómodas botas ya desgastadas. Jilin se descalzó, se deshizo de las botas y prosiguió el camino. Saltaba de piedra sin dejar de observar las estrellas. Anda más despacio, estas malditas botas me han destrozado los pies. Quítatelas, caminarás más cómodo. Costilín comenzó a caminar descalzo, pero fue aún peor. Se lastimó los pies con las piedras y continuó quedándose atrás. Si te lastimas los pies, se te curarán. En cambio, si nos alcanzan, nos matarán, dijo Jilin. Costilín no respondió y siguió adelante con muy mal humor. Avanzaron mucho tiempo por el valle. De repente, oyeron unos ladridos a su diestra. Jilin se detuvo, miró a su alrededor y se subió a un alto ayudándose con las manos. Nos hemos equivocado. Hemos girado demasiado a la derecha. Aquí hay una aldea enemiga. La he podido ver desde arriba. Debemos retroceder a la izquierda hasta aquel monte. Allí debe haber un bosque. Espera un poco para que pueda recuperar el aliento. Tengo ensangrentados los pies, contestó Costilín. Vamos, se te curarán. Salta con más agilidad. Así, mira. Y Jilin echó a correr a su izquierda en dirección al monte. Costilín se quedó atrás y comenzó a quejarse. Jilin le alentaba mientras seguía avanzando. Ya en la cumbre del monte confirmaron que en efecto había un bosque. Entrando en aquella espesura se desgarraron la ropa hasta que al final encontraron un pequeño sendero y lo siguieron. De pronto escucharon los ruidos de los cascos de un caballo. Se detuvieron a escucharlo. El ruido cesó. En cuanto intentaron reemprender la marcha lo volvieron a oír. Se pararon por segunda vez y el ruido cesó otra vez. Entonces Jilin se acercó al camino con mucha cautela y pudo distinguir un bulto que se parecía a un caballo y montado sobre él una extraña figura que no parecía la de un hombre. Oyó cómo resoplaba. Qué cosa tan rara. Se dijo y emitió un silbido muy leve. La figura se abalanzó bosque adentro como un huracán destrozando su paso las ramas. Kostilín se desplomó aterrorizado. Es un ciervo exclamó Jilin entre risas. ¿No oyes cómo destroza las ramas con sus cuernos? Nos asustamos de él y él de nosotros. Reemprendieron el camino. Ya comenzaba a clarear amanecía muy pronto pero desconocían si caminaban por el buen camino. Kostilín se figuraba que los tártaros lo habían traído por allí y que faltaban unas diez versas para llegar hasta los suyos pero no tenía ningún indicio para asegurárselo y además no podía orientarse de noche. Llegaron así a un prado. Puedes hacer lo que quieras pero yo no sigo. Mis pies se niegan dijo Kostilín sentándose. Kostilín intentó convencerlo. No nunca llegaría no puedo seguir caminando entonces me iré solo adiós exclamó Kostilín enfadado y llenó de reproches a su amigo. Este se levantó y lo siguió recorrieron cuatro versas más la niebla ahora era más tensa ya no se podía distinguir nada y apenas se podían ver las estrellas en el cielo. De repente oyeron los cascos de un caballo que se les aproximaba. Se oía el golpear de las cerraduras contra las piedras. Kostilín se tiró boca abajo para escuchar la vibración de la tierra. En efecto un jinete se nos acerca. Abandonaron el camino y esperaron escondidos tras unos arbustos. Luego Jilín se deslizó hasta el camino y pudo ver a un tártaro a caballo que seguía una vaca que tenía delante. Mascullaba algo a media voz. Cuando pasó de largo Jilín regresó junto a su compañero. Bueno ya ha pasado gracias a Dios levántate y marchémonos. Kostilín lo intentó pero se desplomó. No puedo te juro que no puedo no me quedan fuerzas. Aquel hombre tan corpulento se encontraba completamente desfallecido cubierto de sudor y con los pies llenos de llagas. Jilín intentó incorporarlo. Me haces daño gritó Kostilín. Jilín se quedó petrificado. No grites más el tártaro está cerca y puede oírte. Mientras decía aquello pensaba que estaba realmente extenuado. ¿Qué puedo hacer con él? No puedo abandonar a un compañero. Levántate y monta en mi espalda. Te llevaría si no puedes andar. Cargó a Kostilín a la espalda, lo agarró por las piernas y salió al camino. Pero no me ahogues por Dios, no me aprietes tanto el cuello con las manos, sujétate a mis hombros. La carga de Jilín era demasiado pesada y también él tenía ensangrentados los pies. De vez en cuando se agachaba y acomodaba a Kostilín para que se mantuviera a mayor altura sobre la espalda y después continuaba adelante. Parece ser que el tártaro había oído cómo gritaba Kostilín porque Jilín de repente oyó que alguien cabalgaba tras ellos lanzando gritos en tártaro. Se ocultaron entre los arbustos. El tártaro disparó errando el tiro. Entonces gritó y volvió a alejarse. Estamos perdidos exclamó Jilín. Ese perro llamará y reunirá a los tártaros para que salgan a perseguirnos. Si no somos capaces de avanzar tres bastas más estamos perdidos y al mismo tiempo pensó ¿Para qué demonios habré cargado con este idiota? Si estuviera solo habría llegado hace mucho a mi destino. Márchate tú solo. No es justo que mueras por mi culpa dijo Kostilín. No no me voy. No puedo abandonar a un compañero. Cargó otra vez a Kostilín a la espalda y recorrió una bertha más. Avanzaba por el bosque sin poder ver una salida. La niebla comenzó a disiparse y unas pequeñas nubes cubrieron el suelo. Las estrellas ya no se podían ver. Milín se encontraba extenuado. Llegó hasta un arroyo que estaba rodeado de piedras. Se detuvo y dejó a Kostilín. Un momento. Un momento. Voy a descansar un poco y a beber algo de agua. Luego comeremos un poco de pan. Ya debemos estar cerca. Pero apenas se inclinó para beber, oyeron cómo unos caballos galopaban a sus espaldas. Corrieron de nuevo hacia la derecha y se ocultaron entre los matorrales. Oyeron las voces de los tártaros que se habían detenido junto al arroyo. Tras hablar un rato, soltaron a los perros. Ambos compañeros oyeron unos crujidos entre la maleza. Un perro que Yilín no conocía iba directamente hacia ellos. Se detuvo y comenzó a ladrar. Entonces, unos tártaros desconocidos penetraron en la espesura y, agarrando a los fugitivos, los ataron y los subieron a sus caballos. Tras recorrer unas tres versas, Abdul le salió al encuentro, acompañado de otros dos tártaros. Habló un instante con los que habían capturado a sus prisioneros. Mandó que los pusieran sobre sus monturas y regresaron así a la aldea. Abdul ya no reía como antes y no intercambió una sola palabra con sus dos compañeros. Llegaron de madrugada a la aldea y dejaron a los prisioneros sentados en la calle. Los chiquillos empezaron a armar un gran alboroto, tirándoles piedras y golpeándolos con sus látigos. Los tártaros se reunieron formando un círculo. También acudió el viejo que habitaba al pie de la montaña. Comenzaron a deliberar. Jilin se dio cuenta enseguida de que estaban decidiendo qué harían con él y su compañero. Unos decían que era necesario llevarlos más lejos para internarlos en las montañas. Pero el viejo exclamó. Hay que matarlos a todos. He pagado un dinero por ellos y debo cobrar el rescate. Replicó Abdul. No te van a pagar nada y solo te supondrán disgustos. Además, es un pecado alimentar a los rusos. Hay que matarlos y asunto concluido. Insistió el anciano. Cuando se dispersaron los tártaros, el amo se acercó a Jilin y le dijo Si no recibo el importe del rescate antes de quince días, os azotaré. Y si se te ocurre intentar volver a huir, te mataré como si fueras un perro. Escribe una carta, pero escribe como es debido. Le trajeron papel y ambos compañeros escribieron sus cartas. Les pusieron los grilletes y se los llevaron más allá de la mezquita. Allí había un hoyo de casi cuatro metros de profundidad. Metieron a los dos amigos dentro de aquel foso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!